Gracias por acompañarnos en esta edición de Fútbol Picante para nuestro portal de internet. La pregunta es clara y ya sé por dónde va a ir la respuesta. En América fue campeón con un entrenador que les cumplió en un año. Pero ahora contratan a Gustavo Matosas, Nelly Simón. ¿Qué requiere Gustavo Matosas? ¿Ser campeón o ser espectacular? Las dos. ¿Por qué? Porque si por algo se trajeron a Matosas no nada más fue por los resultados que dio con León, sino por el espectáculo que hizo que León fuera campeón y además que gustara a la gente. La vara que tiene la tiene muy alta. Le van a exigir resultados. El liderato general tal vez no, pero sí ser campeón y además dar espectáculo. Las contrataciones que se le están dando, Jorge, son espectaculares. El turco y sin pensar que son menos los jugadores que estaban con el turco, pero sí de menor tal vez renombre los hizo campeones. Así que con lo que trae Matosas tiene que ser campeón y además dar espectáculo. Toño, sé por dónde vas a ir por la misma respuesta, pero te pregunto algo distinto. Venga. Con Gustavo Matosas como entrenador, ¿qué tanto puede cambiar el América? Pues no lo sé porque los jugadores van a seguir siendo los mismos y los refuerzos no son los que quiere Matosas. Son los que pidió el turco Mohamed. El estilo del juego tiene que cambiar, ser más agresivo como lo fue León. Y quiero responder, no me dejes, Jorge, con las ganas. La pregunta anterior, obviamente la respuesta es las dos, pero primero bastaría con ser espectacular. Al Piojo Herrera le fueron tres torneos, al turco Mohamed fueron dos torneos, él en el primero, con ser espectacular estaría bien. A partir del segundo ya la meta es más alta. Toño, ¿consideras que Gustavo Matosas no le va a pesar el ambiente americanista? Yo creo que sí, yo creo que sí. De por sí llegar a América es complicado y no cualquiera llega con las bases y no cualquiera llega y es capaz de establecerse tan rápido como lo pudo llegar a ser Miguel Herrera. Y Mohamed creo que también, si tomamos en cuenta, que fue un año y consiguió el campeonato. Pero ahora hay que agregarle todo este tema de la presión, hay que agregarle el tema de la presión también por, independientemente de quién sea el técnico, tienes el mejor plantel del fútbol mexicano y estás obligado también a buscar los puestos más altos, yo creo que Matosas le puede pesar. Además, el turco se ganó la afición. En el último partido, en la final, Jorge, tú lo viviste, cómo corrieron al turco, por el tema de que si lo corrieron antes, de que si no, el tema sentimental, la afición está con él. En resumen, lo que la afición quiere es espectacular, porque si no, ¿para qué corren al turco? Claro, y si en los primeros partidos Matosas no gana, ya quiero escuchar al estadio gritando turco, turco sobre Matosas y la presión va a empezar. Yo tengo dos comentarios al respecto. Los títulos no se dan en maceta, eso se lo tenemos que decir a la América, porque parece que cambian de entrenador como si Gustavo Matosas fuera a hacer el trabajo de forma inmediata. Señores, el trabajo de Matosas con León fue de años, duró 13 en la institución, ascendió al equipo. Si quieren que la América sea espectacular, yo les sugiero que tengan un poquito de paciencia. Gracias, nos vemos en la próxima.